Hola y bienvenidos a otro capítulo más de Final Fantasy Seguimos en Yusnan, en la Villa de los Placeres Y vamos a hacer la misión secundaria de El Regalo Perfecto Así que vamos a hablar con Tomeso, con quien tenemos que hablar para hacer esta misión secundaria ¿Cómo se puede decir? ¿Cómo se puede decir? Podría escuchar tú hablando con ti mismo ¿Oh? ¿Quieres decir que me ha dicho todo eso en la palabra? No me gusta preocupar a la gente con mis problemas, normalmente me hechando. Creo que se ha perdido. ¿Por qué no intentes compartir conmigo? Puede que te sienta mejor, y tal vez me puedo ayudar. ¿No te preocupes? Bueno, solo que te mantienes un secreto. Te amigas con la Baton Girl, ¿no? Estoy hablando de la Divina Candice, por supuesto. La cosa es, yo he estado un gran fan de ella, desde antes de que ella se convirtió tan popular como ella ahora. ¿Vale a ella twirl a Baton con un gran rostro en la cara, me llena con mi corazón con orgullo. El simple hecho es, yo adoro ella, estoy totalmente smita, y he decidido confiar mi amor. Any día, ¿no? Entonces, ¿por qué no hoy? Porque ella me puede convertirme en la vida, o incluso peor, pensar que soy un creep. Entonces no puedo estar aquí y verla, eso sería horrible. Pero tengo que hacer algo, no puedo seguir viviendo así, así que he llegado con un plan. Voy a dar a ella un presente. Eso es lo que los chicos hacen, ¿no? Le presentes a la chica que le gustan? Ella es obviamente en la forma, así que voy a dar a ella un adornamiento. O sea, algo trendy que le gustan. Suena un buen plan. ¿Qué estás esperando? Vá a ella el presente. Quiero que, pero el adornamiento que quiero es tan popular, que tienes que estar en el barco justo cuando se abre, para que puedas grabar una antes de que se vayan. Pero siempre tengo que trabajar, entonces, y no puedo hacer que tomar tiempo. Si solo pudiera obtener ese presente, totalmente iría a ella. El regalo perfecto. El espectáculo de malvadas de Candice en la Villa de la Profecía se ha convertido en todo un éxito. Tomeso, un gran fan desde sus inicios, está perdidamente enamorado de ella y desea declararse. Sin embargo, para arruir el valor suficiente necesita el apoyo del regalo perfecto, que resulta ser un popular ornamento algo difícil de conseguir. Gafas de regalo. Set de gafas a juego a la última. No te quedes sin el ornamento más bolón de esta temporada, que tanto está triunfando entre las parejas. Pásate por nuestra agenda y llévate un set de dos gafas de regalo para enamorados por solo 4.000 guiles. Acte con el ornamento que está en boca de todos. Vía de la armadura. Villa de los audaces. Todos los días a partir de las 3. Solo los más rápidos podrán conseguirlas. Unidades limitadas. Mercería. Sí, ya tengo el ornamento, como dice Hope. Pero os voy a decir dónde está, ¿vale? Está aquí. Os voy a poner un marcador. Que exactamente es aquí. En rojo. Donde está la tienda o el mercader que lo compras por 4.000 guiles. Está de 3 de la tarde a 7, creo. De 3 a 5. Yo lo he comprado cuando hemos venido directamente hacia Yusnan. Pero bueno, es de 3 a 5. Como veis son las 8. Si no lo habéis comprado, lo podéis comprar en el día 8 y entregárselo tranquilamente. ¿Vale? Pero yo como lo tengo, lo voy a entregar directamente. A ver, toma eso. Tome eso, perdón. ¿Quieres entregarle un set de gafas de regalo o sí? Uh, hola. Oh, hey. No he visto a ti aquí en un momento. Y tú con esa chica chica que me ayudó. ¿Tú sabes quién soy? ¿Y tú me recuerdas? Dios, no sé qué decir. Claro que te recuerdo. ¿Cómo se puede olvidar? Tú era prácticamente mi primer fan. Incluso cuando yo era totalmente no popular y no nadie llegaba a mis shows, siempre estaría ahí, mirando cada batón twirl. Así que, de cualquier manera, ¿qué te quieres hablar de? Oh, right. Uh, well, uh, that is to say... What I mean is... ¿Estás bien? Sí, quiero maravillarte, pero podríamos ser amigos. Eso sería bien, lo que quieras. Debería haber dicho la parte de los amigos. Es cuando me tocó. Realización como un balón de la luz. En mirar a esta chica chica de primer intercambio. Recuerdo algo de lo largo del pasado. Yo antes conocía una chica chica que estaban en amor. Sara y Snow. No, no. Ellos significaron el mundo a los demás, pero me llevó demasiado tiempo para verlo. La memoria trae una pang de desgracia. ¿Qué si hubiera allí cuando ellos se conocen? Si hubiera visto las frías de su amor a los primeros plantados, tal vez que podría haber dado mi bendición desde el principio, sin embargo de esperar hasta que era casi demasiado tarde. Misión cumplida. Recompensa 1400 guiles, unas gafas de enamorados y un yelmo cebolla. 80 de bit máxima, 8 de ataque físico y 4 de ataque mágico. Y como no, más nimbo. Bueno, habiendo terminado esta misión, vamos a dejar que Hope siga hablando. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Adiós.